Doctor José González, quería preguntarte cómo te sentís. Bueno, Dani, hoy es un día muy difícil para toda la sociedad argentina. Para los 44 millones de argentinos es el peor día, porque hemos tomado conocimiento por diversos medios la situación de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Seguramente es muy difícil estar en la situación de los familiares, de los padres, de los hermanos, de los hijos, de todos esos 44 valientes marineros. Con lo cual, desde ya Coraje Ciudadano se solidariza con todas esas familias que están pasando seguramente el peor momento de su vida. Por eso hoy va a ser un programa muy difícil, muy difícil de tratar, muy difícil de llevar. ¿Por qué? Porque casualmente nuestro norte es la denuncia contra la corrupción, para que no exista la corrupción. Acá ha existido corrupción. Y la verdad que sorprende, porque esto se atenúa mucho más, porque es en las Fuerzas Armadas, donde supuestamente ahí no existe o no debería existir, porque hay plenos controles. Con lo cual, con tu editorial, Daniel, la verdad que nos sorprende a muchos tomar conocimiento de que esto se ha llevado a cabo las reparaciones del submarino en el año 2011, 2014, y entonces hay responsabilidades de los mandos superiores. ¿Por qué largaron un submarino a navegar sin tener las condiciones óptimas que permita garantizar la vida de todo el personal? Lo más valioso en toda organización son los recursos humanos. Y acá hay 44 personas que todavía no sabemos dónde están, no sabemos el destino. Por eso te digo, Dani, que hoy es un programa muy difícil para abordar, porque nosotros, nuestro programa se caracteriza y tiene la originalidad de denunciar todos los actos de corrupción, sea de quien sea, del partido que fuere. Y acá yo había escuchado a un embajador, a un notable embajador que sale hablando, que es un experto en situaciones nucleares, y habla a los medios diciendo de que nosotros tomamos conocimiento de una explosión desde las costas de Sudáfrica. La verdad que entendemos poco, Daniel. ¿Cómo puede ser que nosotros tenemos científicos argentinos que no se hayan tomado medidas para poder colocar estos famosos sensores en la costa? Tenemos un mariógrafo en Mar del Plata. Es decir, ¿qué están haciendo nuestra gente, nuestros científicos del CONICET? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están esos recursos donde resulta que no tenemos que enterar desde Europa, desde Autria, qué es lo que pasó en nuestro mar argentino? A mí, como abogado, como ciudadano, me preocupa. Porque eso se tendría que saber acá. ¿Cómo militar? ¿Cómo te sentís? Bueno, muy preocupado. Porque, por eso digo, el lugar de las Fuerzas Armadas es donde mayor control existe. Es un lugar donde existen los controles jerárquicos. Entonces, estas situaciones que vos lo planteás como un hecho de corrupción es muy grave. Es muy grave porque se está jugando con la vida de las personas. Hoy es un submarino. Mañana es un tren. Pasado va a ser un avión. Y acá hay responsabilidades. Hay gente que tiene muchos cargos, mucha jerarquía. Tiene mucha preparación. Y acá tenemos que hacer que funcionen los resortes del control y las responsabilidades. También hay responsabilidades políticas. ¿Por qué políticas? Porque esto se hizo en la gestión del 2014 de la ministra Garré. Se hizo en la gestión de la expresidenta Cristina Kinder. Hubo un acto que se dijo que se había hecho una reparación espectacular del submarino y que teníamos submarinos para 30 años más. ¿Qué pasó? ¿Y el control de las nuevas autoridades cómo funciona acá? ¿O cómo debió funcionar? Bueno, lamentablemente no funcionaron los controles. Porque se le ha ocultado la información al Ministerio de Defensa y también al presidente. ¿Por qué? Porque se ha subestimado pensando de que era una situación aleatoria, una situación de que, bueno, los hombres, porque el hecho de que son militares, de que son especialistas y son técnicos, bueno, sabrán sobrevivir, sabrán salir. Me parece que no. Acá, los que están fallando son casualmente las reparaciones que se han hecho en ese submarino y no se han llevado a cabo en la forma correspondiente. Una pregunta más. Te hablo del punto de vista de abogado. Ya, como militar, lo explicaste, como ciudadano también. Ahora, técnicamente, como abogado, ¿cómo ves la cuestión? O sea, ¿acá debe investigar la Marina o como cuando pasa algo en una fuerza de seguridad policial, si la acusada es la policía, investiga a gendarmería, si la acusada es gendarmería, investiga a la policía? ¿Quién debería investigar esto? En la presunta corrupción, me refiero en el área de la Marina. Sí, según, no, esto lo va a tener que investigar un órgano eterno para poder permitir llegar a, este, analizar todas las situaciones de cómo se llevaron a cabo las contrataciones, los pliegos, las empresas, quiénes eran los integrantes. Es decir, no lo va a poder hacer la propia Marina, porque todos sabemos que las organizaciones, si es que lo lleva al mismo organismo, se oculta la información. Eso sería corrupción. Eso sería corrupción. Ahora bien, en el caso de Maldonado, por ejemplo, se convocó un montón de peritos de distintos... 50 y pico. Ahora, vos pensás, porque ya que vamos a plantear algo judicialmente, como abogado, nos sugeriríamos que pidamos una pericia más amplia, internacional, no internacional porque tiene que ver las Fuerzas Armadas, o sí. Como, no sé si ya tenés opinión sobre eso, pero, a priori, debería investigar esto. Bueno, no. La justicia es deficiente, o sea, los tribunales son deficientes, eso está claro. Seguramente van a tener que llevar a cabo sus organismos técnicos y se van a tener que apelar a organismos internacionales para ver qué pasó. Una última. ¿Cuál es su manera? Ha habido solidaridad y apoyo internacional. El último, creo que fue el de Putin, que no llegó a manifestarse, pero se ofreció. Ahora, no va a ser internacional por el hecho mismo de que han intervenido otras fuerzas, porque, tanto de Estados Unidos, como de Suiza, de la Noruega, donde vino la información del embajador de Austria, de los dos lados llegaron la información de que hubo una explosión tres horas después del último mensaje. Esto no habilita una corte internacional o una cuestión internacional en este tema, porque los muertos son muertos, o sea, cuando hay una situación bélica, se excede la frontera. Acá no ha habido una situación bélica, algunas versiones dicen que sí, pero fuera de eso, pero acá hubo organismos internacionales que investigaron y esto se empezó una semana después o seis días después, pero el hecho fatídico sucedió el mismo día. Vuelvo a la pregunta, ¿acá debería haber alguna supervisión internacional o no? En la investigación me refiero. Sí, van a tener que tomar intervención los organismos internacionales. ¿Por qué te digo, Dani? Lo que pasa que hay, vos mismo sabés, que hay cuestiones que son secretos de Estado. Claro, eso es lo que me preocupa. Entonces, no en cuanto a las operaciones, pero sí en cuanto al Estado de ese material, de ese submarino, para que se vea y se analice si realmente estaba en condiciones o no de poder navegar. bueno, creo que el panorama es bastante claro, las nuestras son aproximaciones, perseguimos tanto la agrupación que representa a José como la que represento yo, que la corrupción sea investigada y desaparezca y sea considerada de lesa humanidad. en nuestra opinión la cabeza visible de esta corrupción es el jefe de la Armada. A él le va a tocar hacerse cargo de demostrar su inocencia o la responsabilidad de otras personas. El manejo interno que haya entre el Ministerio de Defensa, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de militares es harina de otro costal pero los muertos si están los 44 están así el submarino no está y son todos personas y bienes de la patria. Es que Daniel hay un tema que vos lo dijiste en la editorial que también llegó a mi conocimiento a través de las redes es que ya hubo una denuncia respecto de la reparación de El Ara a San Juan y a esa persona que había hecho la denuncia en su oportunidad cayó en el juzgado de Ollarbide y fue contra en ese momento los jefes de la Armada fue contra el Ministerio y contra el Poder Ejecutivo pero ¿qué se tomó? el camino más corto ¿cuál fue el camino más corto? se prescindió se echó a esa persona que hizo la denuncia se echó lo echaron literalmente así y se archivó esa denuncia por corrupción entonces ¿cuál es la garantía que tiene una persona un ciudadano común para formular una denuncia y una investigación? caemos en las responsabilidades políticas judiciales es decir lo que más se tiene que cuidar en toda organización son los recursos humanos sin los recursos humanos no podemos llevar a cabo nada nosotros dependemos de los técnicos dependemos de para poder de los cámaras para hacer este programa y son los más valiosos que tenemos en este momento como un medio de comunicación con nuestro respeto a las víctimas y a las familias hacemos el último corte del programa de hoy de los cámaras de los cámaras de los cámaras de los cámaras de los cámaras